¿Te gustaría acampar con Megadeth? La agrupación de Megadeth ha invitado a los aficionados a unirse a ellos en un bootcamp que es una experiencia durante un fin de semana en la finca privada del líder Dave Mustaine en Fallbrook, California, Estados Unidos. Esto tiene por fecha el fin de semana del 10 al 12 de marzo del año que viene. El evento permitirá a los fans lo siguiente, desayuno, almuerzo y cena en la casa country de Mustaine, acceso a los talleres de música dictados por Dave y actividades de su elección a lo largo del fin de semana. El acceso a un acústico íntimo y exclusivo, fogata con lavanda, acceso prioritario a las instalaciones de degustación de los vinos de Dave, entre otras actividades que se den a elección de Dave ese fin de semana. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Bueno, el paquete va desde 2000 dólares a 5500 dólares. ¿Dónde se puede conseguirlo? Nada más y nada menos que en la página oficial de Megadeth. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.